Aquel día mi amor te conocí No sabía que el tiempo yo de ti Estaría tan enamorado Si pudiera detener el tiempo hoy Lo usaría para poder corregir todo aquello Que te ha hecho daño Quiero decirte que a tu lado mi amor Siento más fuerza y vida para continuar Tu calor me alegra el corazón Si lo nuestro lo bendijo el Señor No hay nada que nos pueda separar Contigo iré hasta el final Si el viento nos pudiera conversar El poema más hermoso y mi cantar Te enviaría a donde vayas vida Tomados de la mano juntos navegar Mirando el cielo estrellado y la mar Escuchándote Qué dicha la mía Quiero decirte que a tu lado mi amor Siento más fuerza y vida para continuar Tu calor me alegra el corazón Si lo nuestro lo bendijo el Señor No hay nada que nos pueda separar Contigo iré hasta el final Tu calor me alegra-ll